Un hombre de frente a una ventana, superlucida la mirada, recorre el paisaje y no, no es su interior, es luna, son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que tú usas en temor y también melancolía, esperar, esperar, esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, el uncillo, no puedes creer, no existe el olvido. Su mente, su mente se fue en gran historia, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir, con paciencia infinita, andando las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía, esperar, 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 ya vuelva y me digan, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, el uncillo, no puedes creer, no existe el olvido. y no existe el olvido, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor, y no existe el olvido. La ficción literaria, secretos que fueron plegaria, espejo maldito que al fin suplicó toda su vida, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía, esperan, esperan, esperan que se avuelvan y me digan, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor, de vuelta, de tu sitio, no puedes creer, no existe el olvido, no existe. ¡Gracias!